Rehab on this bitch Venezuela trapping Atlantic wave Irán, la universidad Alhantur Zumbala Oye tu que esta envidia Oye tu que esta envidia Eso me rebota Eso me rebota Mira esas nalgotas Mira esas nalgotas Estos monos tan en roca Estos monos tan en roca Usamos metales Usamos metales Necromancia y señales Necromancia y señales Llegamos y tu no sabes Llegamos y tu no sabes Busquen los pañales Niños inconscientes salen Niños inconscientes salen Niños inconscientes salen Salen como abortos Salen como abortos Les desbaratamos el orto Le desbaratamos el orto Parecemos el coco Parecemos el coco Loco traeme agua el coco Loco traeme agua el coco Estamos blancos y suena rojo Estamos blancos y suena rojo Depositame el trasnocho Depositame el trasnocho Esto no es pa' jateos Esto no es pa' jateos Esto no es pa' jateos Estamos trapos y tu es miedo Estamos trapos y tu es miedo Esto no es pa' fariseos Esto juegan fariseos Tú estás en China y yo europeo Tú estás en China y yo europeo Monos me lanzan los peos Monos me lanzan los peos Los reventamos con muertos Los reventamos con muertos Estos gafos tan esneutros Estos gafos tan esneutros Acapelas los reviento Acapelas los reviento Tan pendiente de mi miembro Tan pendiente de mi miembro Mi miembro tan cubo negro Mi miembro tan cubo negro Esto no es funky and drill Esto no es funky and drill Activamos el misil Activamos el misil Y esto tú no, no lo haces Y esto tú no, no lo haces Porque viven antifaces Porque viven antifaces Rija, reventamos el fase Rija, reventamos el fase Con deporte y con clase Con deporte y con clase Yeah Trap'n Venezuela Trap'n Sheet Yeah Trap'n Al-Hanga Kulila, Inshala, Mashala Ya ni escribimos Ya tú sabes nos vinimos Estamos asesinos Estamos asesinos Estos budas estarán en chino Estos budas están en chino Asesinos Estos budas estarán en chino Y esto no es así Si no lo haces Endesa Estos budas estarán en chino Ya tú no lo haces